Bueno, segundo programa de El Batazo. Hoy vamos a analizar, por ejemplo, la campaña Cuba para la calle. Esta campaña organizada desde Miami, desde la contrarrevolución cubana, que curiosamente hay un estudio de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, que demuestra que el 98% de todos los tuits y retuits de esta campaña en redes sociales, que incitaba a que el pueblo cubano se levantara, saliera a las calles a protestar por la situación evidente, objetiva, de desabastecimiento, de apagones, etc. Bueno, pues el 98% de todas estas interacciones resulta que no partían de Cuba, sino de Miami, Bogotá, Lima, México, incluso de Madrid. Bueno, Cuba es amor, era, digamos, la etiqueta contraria, defensora de la soberanía de Cuba, tenía 50 veces más interacciones. Pero, sin embargo, decía Heidi en uno de los tuits interesantes, decía, el pajarito azul, Twitter, sigue poniendo en los primeros lugares de las tendencias hashtag, a pesar de solo tener 2.000 tuits a Cuba para la calle. Es decir, la propuesta que hace a los usuarios y usuarias de Twitter, la empresa Twitter, en relación a Cuba, era una, un hashtag que tenía 50 veces menos interacciones que otro, como Cuba es amor. Esto demuestra, de alguna manera, la complicidad de estas grandes empresas estadounidenses, como es Twitter, en estos procesos de desestabilización, como los de Cuba. Y se pregunta, Dominio Cuba, en un interesante tuit, dice, ¿Qué pasaría si 1.300 usuarios ubicados hipotéticamente en Canadá o Rusia se movilizaran con la etiqueta Estados Unidos para la calle u otra similar? Bueno, pues no duraría una hora en el alambre. Es decir, Twitter retiraría absolutamente todos estos tuits. Pero como se trata de Cuba, todo vale. Y Twitter, mira, para otro lado. Sí, buen día, José. Mira, tratan de aprovechar lo que ellos dicen o lo que ellos creen que es el momento. O sea, todavía, y vemos en, bueno, en las redes, lo de las manifestaciones del 11 de julio pasado, ya hace un año. Ellos pensaban que este año, y apostaban incluso porque esos movimientos, pues, trajeran como resultado la caída del gobierno revolucionario. Se han equivocado una vez más, se han equivocado, ya no en cuanto a la proyección, en cuanto al objetivo, sino en cuanto a la fortaleza, el patriotismo del pueblo cubano. El pueblo cubano es profundamente patriota, profundamente apego, sobre todo a la paz, al amor. Y entonces, todo esto, lo que genera, y claro, las personas pueden confundir, y de hecho han confundido a determinados sectores de la población, aprovechando una crisis que es una crisis global, pero en el caso de Cuba, se agrega la crisis y la pandemia que ha afectado al mundo entero, pero en el caso de Cuba se agrega ese bloqueo criminal, hay que repetirlo, impuesto ilegalmente por los Estados Unidos a Cuba. Hay que recordar que Cuba es un país del mal llamado tercer mundo, es un país caribeño, y que es un país pequeño, con una economía pequeña, pues bueno, una gran potencia bloquea ese país, y encima, en medio de la pandemia, le aplica 243 medidas restrictivas para obstaculizar la vida económica del país, todo lo posible. Entonces, claro, aprovechando de forma ruin y de forma vergonzosa esa situación, pues el imperio recruece ese bloqueo. ¿Qué pasa? Que están tratando de ampliar las matrices de opinión para buscar fricción entre la población cubana y que finalmente salga a la calle. Lo que está detrás son los grandes intereses del imperio, de los monopolios, de las empresas corporativas, para retomar el dominio, ya no solo de Cuba, retrotraer a Cuba y al pueblo cubano a la situación de miseria, de exclusión, de racismo, de abandono, de opresión, en la Cuba antes del 1 de enero de 1959, sino retomar la hegemonía en América Latina y el Caribe. Tú decías que siguen tratando de explotar las protestas o los disturbios de hace un año, y de hecho, leemos, los cubanos salen a la calle para protestar por los apagones de luz, esto es un titular del Heraldo, pero es un titular clavado en el ABC y en otros diarios, vamos a decir, importantes, ¿no?, corporativos, y además nos plantan una fotografía que no es ni siquiera de ahora, que es de hace un año, es decir, vuelven a repetir lo que ocurrió. Se refiere, esto de que salen a la calle, se refiere a los sucesos en Los Palacios, que es una localidad de la provincia de Pinar del Río, donde un grupo de personas, bueno, pues protestó o se reunió para exigir a las autoridades que volviera la luz, porque pasaron muchas horas con un apagón importante y, bueno, pues parece ser que esto es lo que está detrás o el objetivo de toda esta gran campaña de presión, de bloqueo económico, que al final la gente no aguante más y salga a protestar. Y hay un tuit interesante que yo creo que es para hacer reflexionar, de Osmani Sánchez, dice, cientos de miles de personas marchando contra un gobierno de derechas es una muestra de democracia. Sin embargo, un grupo de personas, como esto que acabo de mencionar, de Los Palacios, un grupo de personas expresando su malestar por algún problema en Cuba, como un apagón, es presentado por la presa corporativa como el pueblo pidiendo el fin del sistema político de la isla. Claro, eso es lo que tratan de sembrar. Esas matrices de opinión que son falsas, que es una absoluta mentira y todo se magnifica. En el caso de Cuba, todo tiene una connotación exageradamente desproporcionada. se miente constantemente porque están ansiosos. No tienen nada, José. La cuestión es que no tienen, lo que ellos esperaban que sucediera no ha sucedido ni va a suceder, pero siguen alentando esas campañas y esa difamación para crear ese ambiente propicio para lo que viene detrás. Lo que viene detrás son esos intereses de Estados Unidos que están buscando desde el triunfo de la revolución. Están buscando, primero, crear una quinta columna, crear un sector opositor y eso ellos le llaman democracia. No están mirando que la revolución tiene la inmensa mayoría del apoyo del pueblo. No, 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 no. Ellos están buscando esa brecha para poder emplear otros planes que lo tienen ahí, otros planes para apoderarse de Cuba. ¿Qué pasa? Lo de los palacios fue una protesta muy pequeña. Enseguida estuvieron ahí y los dirigentes del partido y el gobierno de la localidad le explicaron al pueblo que estaba ahí, a los vecinos, pero el pueblo escuchó a sus dirigentes en la calle explicándoles lo que había pasado y quedó todo ahí. No hubo absolutamente nada, no pasó nada. Pero esa pequeña protesta por algo circunstancial, algo incluso con una afectación producto del clima, eso ya lo magnificaron de tal forma como el pueblo en la calle que están, porque estaban buscando algo que pasara para poder seguir alentando, o sea, unir esto con lo del 11 de julio, 11 y 12 de julio del año pasado. De hecho, bueno, la mentira directa, o sea, en algunas noticias vemos cómo insertan imágenes, fotografías y vídeos de las calles de Santiago de Cuba con la conga de los hoyos, es decir, con imágenes de fiesta como si fuera una concentración del pueblo protestando. Le vale cualquier cosa y ahí está precisamente no solo la mentira, sino el desespero que tienen para que en Cuba se produzca un conflicto de esa magnitud y que haya un estallido social, lo que están buscando, un estallido social es lo que le serviría en bandeja de plata, pudiéramos decir, a Estados Unidos para una acción mayor, una intervención, es lo que está detrás, porque Estados Unidos ya están en una situación tan calamitosa desde el punto de vista de su hegemonía global, teniendo a China y a Rusia como fuertes competidores, por eso pretenden debilitar a Rusia, esa alianza China-Rusia más Irán que tienen buenas relaciones en América Latina y el Caribe en una parte, pues eso para Estados Unidos para sus pretensiones de ser gendarme mundial pues es la ruina, es la derrota y entonces quiere que en Cuba agitar eso para intervenir porque Cuba es clave en su estrategia de geopolítica, es clave para ello como potencia imperial y entonces sale todo esto, la conga de los hoyos tiene siglos, eso es una tradición cultural del pueblo santiaguero y por extensión al pueblo de las provincias orientales, la conga es un acervo cultural del pueblo cubano expresado expresado en esa que salen precisamente de los hoyos y es una fiesta, es una expresión de cubanía, es una expresión de patriotismo, es una expresión de unidad, ahí sale eso, yo he estado ahí en que yo participé en esa conga y entonces eso lo quieren transformar como una manifestación del pueblo contra el gobierno revolucionario. y uno de los instigadores de los personajes vamos a decir de este show es Yotuel Romero el cantante titular del diario El Mundo que le hace una entrevista a Yotuel como otros medios importantes españoles Yotuel cuando haya un Lamborghini este coche de lujo embaradero será porque hay una Cuba libre donde los panas los jóvenes puedan hacer dinero y hay varios tweets sobre este titular y sobre esta declaración hay muchos y yo creo que muy ingeniosos pero hay uno que yo creo que la clava dice Conspi La libertad se mide en Lamborghinis no en tasas de escolarización en número de médicos por habitante en índices de nutrición infantil o en el número de personas sin techo de un país ver un Lamborghini aparcado y al lado de una señora rebuscando en la basura eso es democracia bueno José tengo que decir yo como cubano quizá la expresión no sea políticamente correcta pero hay que decir de toda la fauna contrarrevolucionaria apátrida que está en las redes y que está alentando de sus digamos poltronas virtuales que la gente salga a la calle alentando el desorden el conflicto uno de los más idiotas de las personas más analfabetas y falta de cultura y sobre todo sobrado de mentalidad anexionista de sometimiento de actitud realmente ruin y miserable es el yo tuélete este individuo cada vez que habla pues yo creo que las personas que lo manejan y que están detrás de esto se reirán de él por la ignorancia que muestra cada vez ese es el concepto que él tiene de libertad esa es la mentalidad que tiene él de prosperidad y de justicia social y de de igualdad o sea es una persona podrida mentalmente podrida culturalmente con un nivel muy bajo entonces pero lo utiliza y con mucho dinero y con mucho dinero y es capaz de bueno de lo invitan a la Casa Blanca y son personas desnaturalizadas que se han alejado se ha auto excluido del pueblo cubano ese no es el pueblo cubano aunque los poderes imperiales lo llaman y lo utilizan y lo ponen como representante del pueblo cubano en una Cuba sin dictadura y esto son palabras de Yotuel crear una nueva constitución conlleva tener padres fundadores ¿qué siete cubanos eliges como padres fundadores? esto es una mentalidad no, no absolutamente anexionista anexionista pero por eso te digo que son personas que aunque son utilizados por los grandes intereses imperiales están desnaturalizadas totalmente y lejos del alma del sentir del pueblo cubano el pueblo cubano es el que construye el pueblo cubano es el que hace avanzar en medio de las mayores dificultades que se le puede imponer a un pueblo un proceso revolucionario que es emancipador y que hay algo sagrado que no se puede perder es el que ha permitido que Cuba sea por primera vez en toda su historia desde el primero de enero de 1959 un pueblo un país verdaderamente libre verdaderamente soberano y con un sistema democrático hay que decirlo así democrático que ya quisieran los que llaman las democracias de occidente tener la participación y no solo la participación del pueblo a la hora de ejercer su derecho al voto sino de participar en los problemas y en los asuntos que le competen que son que competen a su vida y también que clase de dictadura pudiéramos decir cuando dirigentes máximo dirigente de la revolución del partido del gobierno están con el pueblo en el caso de los palacios los dirigentes de ese municipio estaban con el pueblo que dictador se pone delante de un pueblo fueron allí a ver si les pegaban pedradas claro entonces pero eso es también una matriz de opinión que se ha creado y entonces claro lo que va en contra los grandes intereses de Estados Unidos dictadura lo que está a favor de Estados Unidos así sea así asesinen en la calle las fuerzas policiales como sucede y recientemente no hay que ir tan lejos en Chile en Bolivia en Ecuador eso es democracia ahí la prensa pone como anécdota lo que es lo que sucede algunas manifestaciones no profundiza no hay una crítica al sistema político que existen Libertad en Miami tweet de Clau Clau M Cuba dice y se denominan el país de la libertad nos muestra una fotografía de un cartel publicitario retirado de Miami después de las presiones por supuesto de la ultraderecha y de presentadores como Alex Otaola era un cartel publicitario de recargas de móvil en Cuba es decir a las familias de las personas migrantes en Cuba porque tenía el logotipo de Texa que es la compañía de teléfonos de Cuba esto es la libertad otra muestra es que en el documental que están haciendo de la famosa canción Patria y Vida famosa operación político cultural de guerra cultural contra Cuba han retirado del documental las palabras de de Stemmer bueno uno de los participantes porque parece ser que últimamente se ha vuelto un poquito crítico con ellos y ha dicho que bueno se arrepiente de haberse metido en la política que incluso le ha dicho a su madre que todo eso es una cochinada etcétera etcétera bueno son el juego de las presiones dentro de eso que llaman la libertad es un estercolero mira en Miami y otra vez los politiqueros de Miami utilizando estos individuos individuas han convertido eso en un estercolero muchas de esas personas son estercoleros andantes estercoleros de la ruindad de la miseria miseria personal cultural entonces son personas que como dice ya han huido están huyendo hacia adelante y cuesta cuando alguien rectifica o dice algo algo que vaya en contra de la matriz de las matrices de opinión que quieren sembrar sobre todo en el pueblo cubano pues ya lo atacan ya lo excluyen y hablan de libertad pero basta que diga algo sincero algo que diga o se dé cuenta de que concho esto es una esto es una porquería lo que están haciendo aquí pues ah no no ya eso lo excluyen y lo atacan no solo eso sino que lo atacan y lo excluyen de ese es el concepto de libertad que tiene pero por eso yo creo que todo es falso todo esto la libertad tan ampulosa todo eso es mentira es mentira y ya lo de Yotuel pues bueno yo creo que ha llegado a unos niveles insoportables de fetidez porque no 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 se explica eso es engañar al pueblo precisamente es engañar al pueblo de que tener un Lamborghini es símbolo de libertad primero que se pueda tener un Lamborghini excepto él y de qué por ciento de la población puede tener eso ni siquiera los países capitalistas ricos ay es que es un es una bajeza y una falta de todo pero bueno ahí lo utilizan y ahí está después lo lo echarán a la basura al tanque a la basura porque lo utilizan por un momento y después se olvidan bueno hacíamos hace hace unos días o publicábamos un trabajo llamado Spanish Pijas in Cuba sobre bueno unas influencers españolas que van a Cuba como turistas hacen vídeos tratando de ridiculizar al pueblo cubano pues en sus penurias económicas en sus colas en sus carencias por supuesto señalando como culpable no al bloqueo de Estados Unidos sino al gobierno que no sé hace desde luego lo que puede con muy pocos recursos ¿no? bueno pues en las redes sociales ha tenido cierto impacto parece ser que les ha escocido nos han amenazado con demandar yo he releído una y otra vez el texto desde luego no hice nada excepto que le llamamos Pijas es decir Pijas es una especie para quien esté fuera del estado español bueno pues es más o menos como decir niñas de papá o algo así ¿no? personas de clase de clase acomodada y que reflejan los valores de la clase acomodada pero me llama la atención bueno varias de las respuestas que tiene una de ellas que es Rosa Martorell que yo diría la más aguerrida y la más derechista de ellas dice bueno si están tuiteando desde la comodidad de vivir en España se refiere a nosotros vamos a lo de siempre defiende mucho su paraíso socialista pero yo no veo a ninguno yendo a vivir a Cuba pero ese es el recurso fácil simplón de los que no tienen precisamente personas que le falta conocimiento que le falta cultura política que le falta incluso ese acercamiento a la raíz del pueblo cubano le falta le falta ese es lo simple no, no pero estás aquí y de la comodidad que comodidad ellas se van a ir a Honduras a Haití a Guatemala a Marruecos exactamente exactamente capitalista porque no sí porque a todos a todos estos hay una una de las de los objetivos de toda esta campaña mediática la guerra está en las redes ya lo sabemos pero uno de los objetivos es hacer ver el comunismo para que no sirva de ejemplo el caso de Cuba para otros pueblos el comunismo como lo peor el comunismo te quita la libertad te quita esto te quita lo otro caramba y por qué no hacen un trabajo eso un reportaje por ejemplo en Haití en República Dominicana a ver cómo a ver cómo sale de ahí a ver cómo sale en México mismo en Guatemala o sea si vamos a ver a sección de Venezuela los procesos realmente ilusionantes emancipadores que llevan a cabo la revolución bolivariana en Venezuela el gobierno de de Ambro no le des ideas que va a ir a Venezuela sí Nicaragua luchando por su soberanía por su independencia por quitarse ese 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 peso de Estados Unidos de tantos decenas de años y siglos por qué no hacen un reportaje incluso en Brasil que vayan a Brasil para que vean la miseria que hay en el capitalismo que vayan a Colombia para que vean la miseria y exclusión hambre en en Colombia niños que pueden salvarse pueden vivir enfermedades curables mueren todas las semanas asesinatos de líderes sociales de líderes medioambientales campesinos Honduras El Salvador que vaya esos son capitalistas no son comunistas que por cierto el comunismo como sistema no se ha no existido nunca entonces pero lo utilizan para que los pueblos es una campaña contra los pueblos para que sigan igual no se manguen no luchen por una por un cambio de sistema qué cosa es el capitalismo y sobre todo en su vertiente neoliberal hambre miseria exclusión clasismo racismo abandono otra perla de rosa Martorell vamos a recordar que el papa el actual papa hizo unas declaraciones vamos a decir positivas sobre Cuba que le une mucho con el pueblo cubano incluso que tiene una relación directa personal con Raúl Castro esto esto automáticamente generó una oleada de protestas contra el papa de condenas incluso Alex Sotala dijo que era una especie de diablo en el de demonio metido en el Vaticano o sea una cosa increíble que es comunista bueno todas esas cosas y entonces Rosa Martorell dice ahora si sois religiosos ¿no? ella se refiere a las personas que defendiendo la revolución bueno pues han publicado las declaraciones del papa dice no se supone que el comunismo se opone a todas las religiones a la iglesia porque son órganos de la burguesía reaccionaria no tenéis ni principios mira si esta si esta persona está despistada totalmente de bueno lo que está mostrando una pija que demuestra otra otra ignorante una pija ignorante y una pija que dentro de su ignorancia pues bueno hace un un vídeo de lo que no conoce o sea de Cuba del pueblo cubano y sobre todo ahí lo demuestra claramente quien dijo quien le dijo a esta señora que el comunismo como dicen ellos que es una digamos es un objetivo lógicamente pues la construcción del socialismo lleva como objetivo a llegar a una sociedad comunista que es la más justa sin duda quien le dice a ella que está reñido con la religión si en Cuba hay libertad religiosa y de práctica religiosa amplia amplia toda la manifestación religiosa que existe judíos musulmanes evangelistas católicos de todo hasta vacuar todas las manifestaciones religiosas se expresan en Cuba con plena libertad esta persona y la amiga que la acompaña pija las dos y yo lo repito debieran culturizarse y no expresar tanto tanta ignorancia tanta bajeza y tanto analfabetismo y sobre todo que engañan a poco no van a engañar a nadie porque están mintiendo dentro de su ignorancia mienten y trasladan un mensaje completamente desconectado de la realidad bueno pues nos vamos a despedir con un tuit que muy positivo de Eugenio Martínez quien fuera embajador cubano en Madrid dice el mismo día en que Estados Unidos decía que Cuba exporta trabajadores de la salud como trabajo forzoso ese mismo día el presidente de México dice que el déficit de México de médicos perdón en México es el reflejo o la prueba más clara del fracaso del modelo neoliberal tanto en México como en el mundo y que Cuba tiene el mayor número de médicos y médicas por cada mil habitantes de todo el mundo además de eso Cuba y Honduras acaban de firmar un nuevo acuerdo de cooperación en salud han anunciado que vuelve la brigada médica cubana a Honduras que se van a fabricar vacunas y otros medicamentos de manera conjunta y que vuelve la operación milagro de operaciones oftalmológicas gratuitas en aquel país bueno pues nos despedimos Lázaro con esta interesante y muy positiva noticia si muy positiva y lo que estamos viendo es que todos los poderes mediáticos agitados y estimulados y suministrados por Estados Unidos el gran poder hegemónico de los Estados Unidos el departamento de Estado la CIA etcétera y que hablan tanto de derechos humanos no ponen la lupa o su visión en los beneficios que reciben decenas de miles cientos de miles millones de poblaciones en el mundo que reciben la solidaridad médica de Cuba no ven los beneficios personas incluso excluidas de la sociedad que no han tenido jamás acceso a un servicio de calidad de atención para su salud yo tengo mi familia y tengo que decirlo como tantos cubanas y cubanos personas que han cumplido esa labor tan humanitaria tan humana en países donde no han visto ni siquiera no saben lo que era un médico es increíble poblaciones enteras excluidas con enfermedades con una serie de problemas sociales y sin embargo eso no lo ven como una labor humana de un pueblo como Cuba bloqueado que es capaz de hacer eso porque tiene personal preparado para eso es uno de los grandes logros de la reducción es ese capital humano que posibilita sin descuidar la atención de salud interna a pesar de las carencias por el bloqueo prestar ayuda solidaria a otros países pues nada nos despedimos con solidaridad que es la palabra mayor y yo diría que es casi un sinónimo de la palabra Cuba hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.